Vaya si hay noticias, muy buenas noches ante todo y bienvenidos como siempre a Telefe Noticias. Buenas noches país, con la gobernabilidad en la mira el presidente eligió a un peronista como compañero de fórmula. Mauricio Macri llamó al senador Miguel Pichetto, hombre de Estado comprometido con la institucionalidad. Ambos han coincidido en estas horas en que el desafío es evitar el regreso del autoritarismo, en referencia, claro está, ahí lo ponen, al kirchnerismo. Enseguida nos cuenta Virginia por qué el anuncio fue bienvenido por los mercados, por ejemplo, y hay mucho más. La decisión de Macri fue bienvenida también, formalmente al menos, por el radicalismo que pedía amplitud. Internamente cambia cosas en el gobierno, representa el fortalecimiento de una, el debilitamiento de otra, pero tiramos todo a la mesa y estamos acá con un café cargado. Hola Vir, qué día. Uf, impresionante, bueno, se precipitó la polarización, primera definición que hay que dar, el centro queda absolutamente disminuido, todo lo que era ese espacio que algunos llamaban alternativa federal, hoy ha dejado de existir, no existe más. Ahora, a ver, suma un peronista, pero qué le suma y qué no, Pichetto, porque uno dice un hombre que no ganaba ni siquiera en su propia provincia no le suma votos, pero, ¿qué le suma? Amplitud, me parece que es un gesto de amplitud hacia el mercado, ahora va a contar Virginia por qué esto cayó bien, hacia el peronismo, pero de ninguna manera votos. Habrá que ver qué dicen las encuestas, pero Pichetto no es una figura, no es un rockstar de la política. Yo te diría, Pichetto es a Macri lo que Alberto Fernández es a Cristina Kirchner, corrernos hacia el medio, ir a buscar al votante moderado, dialoguista. En estas horas hemos visto que los dos espacios que intentaban sobrevivir en un medio que era absorbido por los extremos, han tenido su definición. Ahora, la clave tal vez, hay dos palabras que son, al menos, por lo menos, columnas en estas horas. Gobernabilidad, porque Pichetto significa el peronismo dentro del gobierno, lo que habla de acuerdos para lo que se viene en un futuro gobierno. Y lo segundo es la palabra acuerdos, que le costó tres años y medio al gobierno de Macri aceptar la idea de acuerdos. Y vos sabés que eso es lo que el mercado ve exactamente. Porque la verdad que acá lo que queda claro es que con esta fórmula se juegan dos planos. Primero, el plano de los votos, el plano de la calle, que claramente es Cristina versus Macri, porque ninguno de los dos figuras nuevas que se sumaron realmente aportan un diferencial de votos. Aportan al círculo rojo, son dos figuras, tanto Fernández como Pichetto, que aportan mucho al círculo rojo. Y lo que vio el mercado hoy es eso, que por ahí lo que Pichetto aporta es, por ahí ahora alguna posibilidad de por ahí armar un poco más de volumen y potenciar las chances de Macri, pero sobre todo en el post, porque en el post es difícil para gane quien gane, muchas reformas. En el post parece estar claro, el tema es ganar en todo caso para Macri. Vamos a sumar a Reinaldo Cetecase, que por cuestiones laborales no está acá en nuestro estudio, pero sí está en vivo, allí está. ¿Cómo anda Rey? ¿Cómo tomaste esta novedad? Contanos. Con la perspectiva desde Madrid, en este caso. Bueno, con muchísima sorpresa, la sorpresa que atraviesa toda la clase política argentina. A partir de que se conoció esta tarde, pude hablar con algunos dirigentes del peronismo, y claro, conmovió por supuesto. Creo que hay una idea que tiene que ver con este intento de correrse hacia el centro de la grieta. Recuerdo la frase de Schiaretti, en algún momento Schiaretti dijo cuando ganó la elección en Córdoba, la grieta sirve para ganar una elección, pero no sirve para gobernar. Y yo creo que estamos ante una disyuntiva que puede ser mala para los dirigentes, pero muy buena para el país. La grieta no alcanza ya para ganar una elección, y eso hizo que Cristina Kirchner eligiera a Alberto Fernández, y que Mauricio Macri tuviese que mirar más allá del horizonte de Cambiemos y buscar a Pichetto. Veremos qué efecto tiene esto en los votantes, que son los que deciden, pero claramente hay un gesto muy fuerte de abrir, cambiemos, veremos si se sigue llamando cambiemos. La duda que a mí me queda es cómo cae esto en el radicalismo, cómo cae en el sector independiente que acompaña habitualmente a Mauricio Macri. Está claro que elegir a Pichetto es también elegir un camino más hacia la derecha incluso de Mauricio Macri. Aquí se van a enfrentar claramente en las elecciones de octubre dos proyectos que son claramente antagónicos y los dos con una impronta del peronismo. Y esto, si me permiten, para cerrar esta primera entrada, otra particularidad de la Argentina. Perón es casi como la palabra Dios, sirve para justificar lo mejor y lo peor. Y está en todos lados, está claro, ¿no? En este caso en ambos lados de la grieta. Rey, quédate ahí un segundito. Bueno, pensaba hoy, mientras escuchaba, sí, mientras vemos, ¿cuál es la fórmula más peronista? Porque parece, parece incluso esa una de las carreras. El peronómetro está confundido. Hace así, baja y sube. Reinaldo daba una idea de cuando decía haberse corrido a la derecha, dejó decisiones importantes el senador. No anduvo ni contradiciéndose, por lo menos eso intentó, ratificó ciertas cuestiones que lo separaban hasta Senada del presidente, pero dejó declaraciones importantes para entender el porqué de la elección, me parece. Y el sentido que ve Pichetto en el desafío frente al contrincante que es el kirchnerismo. Vamos a escuchar lo que decía del ofrecimiento. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativas, de reconstrucción humana. El poder reside en el presidente. Esta es una clara definición frente a otros escenarios que se abren en la Argentina. Mira, dicho esto, quedo... Ahora vamos a ver qué pasó. Después de la tope, ¿qué pasó? Porque me parece que también es una definición de quién es Pichetto. Muy importante. Vos por ahí pensás, ¿y por qué dijo el poder reside en el presidente? Por Alberto. Por Alberto. Por Alberto Fernández, ¿no? Está cantado, claro. Hubo frases preparadas por Pichetto. Este mensaje lo tengo que dejar claro. Este fue una. En estos días, alguien decía que es tan importante y definitorio el efecto político de incertidumbre en los mercados que hoy podemos comprobar esa tesis, Virginia, porque la reacción de los mercados fue tan inmediata como por momentos desmesurada en las apariencias. Totalmente y además, un poquito a contrarreloj de lo que es el mercado local, porque en Estados Unidos hay dos horas más. Mirá lo que pasó. El efecto Pichetto. El efecto Pichetto. El riesgo país tuvo la mayor baja en el día desde que asumió Macri. La mayor baja. Acá bajó 9%. Sigue niveles altísimos, lo que quieras, pero de pasar de mil puntos a 850 más o menos que terminó cerrando, es una baja fuerte. Las acciones volaron. Las acciones que cotizan en Nueva York, ¿no? Hay que decirlo porque acá prácticamente el mercado cerró a la media hora de confirmarse que Pichetto era el vice. Volaron 18%, realmente parece desmesurado, realmente aporta tanto. Y lo que aporta es un poco de, para el mercado, entusiasmo en el sentido de que Pichetto puede llegar a aportar el consenso que se necesita para avanzar en las reformas que más quiere. Siempre y cuando, como decís vos, cagan. Claro, Cristina dijo algo en nuestra apertura que tiene que ver con... Se impuso el ala política del gobierno. Me parece que también la reacción de los mercados tiene que ver con eso, con otro Macri, aceptando, ok, necesitamos de esta parte. Para hacerlo fácil, Rogelio Frigerio le ganó a Marcos Peña. O sea, el ala política, Frigerio, Monzó, Mazot, Negri y compañía, los radicales, le venían pidiendo amplitud a cambiemos. Los reacciones, muchachos, si está Fernández Fernández del otro lado, nos metieron un knockout muy fuerte, tenemos que reaccionar. ¿Cuál era la reacción? O poner un vice radical, o ir a un apaso contra Martín Lustó, lo que sea, o algo superador, que es tener a un vice peronista. Se habló Urtubey, no. Bueno, Pichetto. Y ojo que la ampliación de cambiemos no termina acá. Primero, Mariana va a cambiar el nombre. Muy probablemente no se va a llamar más cambiemos. Se llamaría Cambio Federal, se llamaría cambiemos federal. Pero cambiemos así como está, terminó. O sea, de alguna manera generando la identificación de los sectores que estaban por lo menos en el sendero de lo que era Alternativa Federal con los puntales ejecutivos del peronismo. Es que Alternativa Federal, Cristina, también murió. Porque Sergio Massa, después lo vamos a charlar, está mucho más cerca de Cristina Kirchner. Pichetto, mucho más cerca, va a ser el vice de Macri. Queda solo Urtubey. Hay algo clave que tiene que ver con el tema, tal vez el tema que sería más espinoso para el votante puro de Cambiemos, que en algún momento acusó a Pichetto de ser la persona que le garantizaba la impunidad a Cristina Kirchner. Carrió se cansó de decir que le garantizaba lo fuerte. Carrió dijo en estas horas, nunca fue golpista a Pichetto y por eso lo acepto. Hablaron con Elisa Carrió antes. Pero este tema también surgió en la conferencia y esto decía el senador y flamante candidato a vicepresidente de Macri. La propuesta del presidente es tomarme de manera integral con lo que soy, con lo que vengo diciendo, con lo que he pensado siempre, que tiene que ver con la vigencia del Estado de Derecho, las libertades, las garantías. Estoy en contra de la prisión preventiva anticipada, como pena anticipada. Estoy en la misma posición, amiga, que he tenido siempre. Así que también los espacios políticos a veces necesitan de la diversidad o de la construcción de opiniones que puedan llevar a un destino común. Así que mi aporte va a ser ese también, una mirada sobre el sistema judicial argentino, sobre las necesidades que tenemos de darle mayor transparencia en todo lo que se ha trabajado en este Congreso, que ha votado leyes importantes, la ley de responsabilidad penal empresaria. Hemos acompañado eso, pero he mantenido posiciones muy claras que forman parte de una visión del derecho, de lo que significa el debido proceso en la Argentina, de lo que significan los fueros y de lo que significa la prisión preventiva como pena anticipada, y no voy a modificar esa posición. Bueno, algo para destacar es que salió a responder preguntas. Sí. Hoy, como corresponde, Miguel Pichetto, eso es muy valioso. Y algo que tal vez fue la antesala de esta designación. Pichetto, de alguna manera, fue el embajador ante los mercados del gobierno hace un poquito más de un mes. Estuvo en Washington, estuvo en Nueva York, se reunió con quienes hacían preguntas sobre el futuro en la Argentina, y sobre todo porque nadie que gane la presidencia va a poder solo de cara a las ambiciosas reformas que son necesarias. Es lo que le gusta a Macri, un peronista que defiende. ¿Te acuerdas de Massa Andavos? Eso le encantó a Macri, ¿no? Un peronista defendiendo al gobierno. Eso hizo Pichetto hace, como decís vos... Vamos a hablar de Massa. Igual, ahí dijo en otro momento, hay discusiones que no hay que darlas más. Soy capitalista. Es raro escuchar a Reinaldo a alguien diciéndolo, ¿sí? Eso también va a ser parte, ¿sí? Es parte de lo que se discuta de un lado uno, de un lado el otro, en esta grieta infinita que serán las elecciones. ¿No saben lo difícil que me resulta a mí, como resultaría a ustedes, estar en Europa, estar en España, por ejemplo, como estoy ahora, y explicar lo que está pasando en la Argentina con el peronismo. Con el peronismo en ambos lados de la grieta. Explicar que Pichetto estuvo con Menem, con Dualde, con Kirchner, y ahora está con Macri. A ver, en algún momento Argentina se tiene que dar un debate profundo más allá de la grieta, ¿no? Las ideologías se han desinflado de una manera impresionante. Creo que este es el primer dato a nivel conceptual. Claro, como estamos tan metidos en la coyuntura, lo conceptual, lo de fondo, parece perder importancia. Ahora, Rey, disculpame, creo que acá tal vez haya un corte en la realidad que no tiene que ver con las ideologías y que lo han hecho Pichetto y Macri en estas horas, porque dicen que no se trata de derecha o izquierda, que sería la visión ideológica que vos planteás, sino que se trata de elegir democracia o un régimen populista autoritario que vendría a cambiar el sistema democrático como lo conocemos. Ellos hacen el antagonismo, no desde lo ideológico, sino desde el tipo de régimen de gobierno. Es algo anterior a la ideología. Si me permite, Cristina, hoy el propio Pichetto, al mediodía, antes de confirmar cuando se lo indagaba, él mismo dijo, esto no se trata de peronismo o antiperonismo, se trata de kirchnerismo o antikirchnerismo. Es casi punto de la institución. Es muy emocional el dilema que se plantea en realidad, más que ideológico. Quizás es más fácil si estuviera ahí en la mesa para poder mantener una discusión más profunda, pero a mí me parece insostenible eso. Que alguien plantee que un sector es la democracia y el otro sector en la Argentina es el autoritarismo, es la, no sé, la dictadura, no sé, me cuesta mucho imaginarlo de esa manera. Pero bueno, el kirchnerismo anticipó que quería cambiar la constitución, que quería revisar causas judiciales, interviniendo en otro poder. Eso no, por lo menos no respeta los regímenes republicanos como los conocemos. Es otro régimen eso. Yo creo que va a ser parte, perdón, yo creo que va a ser parte de la discusión, de lo que cada uno va a decir del otro. Claro, como van a plantear la escena. Me parece que esta es parte de la discusión más allá de lo que sí ha planteado cada uno a la previa y los temores que uno tendrá sobre el otro y el votante tendrá sobre uno u otro. Si vos votás a favor o votás en contra de esta elección. Pichetto es un combo ideológico rarísimo, infrecuente en la política porque es anti-inmigrante, pero español o verde, ¿no? Fíjate que apoyó la legalización del aborto. Es antica, pero al mismo tiempo le permitió a Cristina con los fueros no ir presa. Es un poco ambiguo, Pichetto, ideológicamente. Bolivalente. Ambivalente, es una buena palabra. Y volviendo al círculo rojo, ¿por qué? Si se puede aportar algo. Sí, 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 Rey. Si se puede aportar algo a la discusión. A mí me parece que seguir planteando la discusión política en Argentina entre buenos y malos, entre republicanos y, no sé, fascistas, me parece que es un grave problema para lo que viene. Me parece que hay que empezar a pensar que hay proyectos políticos diferentes que tienen modelos diferentes de proyección política, pero y punto, y nada, y no es tan dramático. En definitiva, en las urnas se van a resolver dos modelos de conducción política. Si seguimos pensando futbolísticamente que el otro es atroz, es horrible, y que hay que eliminarlo, me parece que estamos en problemas. Creo que hay que hacer una suerte de salto de calidad en cuanto a pensar que, bueno, que las fronteras partidarias se han diluido en la Argentina, pero yo me rechazo la idea de plantearlo entre buenos y malos. Me parece que eso limita la discusión política. Bien. Rey, vamos a ver algunas de las reacciones. La primera, ¿sí?, que tiene que ver con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que puedo anticipar que Daniel Salvador va a ser nombrado su actual vice. Claro. En los próximos días va a ser su vice nuevamente. Es fundamental confirmar algo. Exactamente, dice, celebro la decisión de Pichetto, de que Pichetto sea quien acompaña a Mauricio Macri. Estoy convencida de que la apertura y la búsqueda de consenso es la mejor forma de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos. Habló Carrió, le reconoció nunca haber sido golpista. Margarita Stolbitzer, que... Perdón, y está en vivo Carrió. Por ahí en un momento tiene la primera declaración formal sobre Pichetto que todavía no ha hecho. Margarita, decía. Margarita Stolbitzer, si volvemos a recuperar, ahí está la afirmación de Margarita en Twitter. Al fin se sinceran, los cambiemos. Gracias. Sí, somos de derecha. ¿Y qué? Sí, seguiremos asegurando la impunidad de CFK en el Senado. Y hasta Carrió nos banca. Calma, radicales. Hay otro camino, el de la seriedad en contra de la grieta. Ahora sí, la baña a presidente. No, pero solo la baña en ese lugar. Claro. La baña quedó solito en el medio. Y esto le levanta las acciones a la baña, te guste o no él. ¿Puede ser Manes el candidato a Disney? Se está hablando de la baña a manes como posible fórmula. Todavía la baña no lo oficializó, pero fíjate, Urtuguay más cerca de Cambiemos, Pichetto en Cambiemos, Massa más cerca del Quisneanimo, no quedó nadie en el centro. Y la baña lo tiene que aprovechar. Recién decía Reinaldo, esto termina con la idea de la grieta, pero sin embargo profundiza la polarización, que sería un movimiento diferente al de la grieta, pero de total polarización. Hablamos radicales, escuchemos, veamos, qué decía, vamos a leer, qué decía Morales. Hay ruido abajo, claro que sí, pero de alguna manera arriba, el radicalismo pedía una apertura, no sé si esta. Me parece que la apertura era con radicales de vice. Gerardo Morales dice, siempre lo dije, soy genéticamente frentista y este nuevo espacio, este consenso entre Mauricio Macri y Miguel Pichetto, es de lo más amplio posible con miras a la oportunidad de seguir en el rumbo de transformación y de un mejor futuro para la Argentina que todos merecemos. Me permito, no sé qué opinas de esto, Jonathan o Reinaldo, en el radicalismo hay hombres como Morales que trabajaron mucho para una ampliación que realmente integre a Alternativa Federal y que no veían con ningún desagrado la posibilidad de que fuera Pichetto. No lo decían claramente, pero sí trabajaron por eso. Es verdad lo que estás diciendo, que el radicalismo no veía con malos ojos la integración del peronismo, pero también es verdad que en las últimas horas se había hablado de un vice radical. Se habló de Ernesto Sanz, que no quería, se habló de Mario Negri, se habló de mujeres. En todo el día del fin de semana se hablaba de las mujeres, jóvenes a favor de la legalización del aborto, de Karina Banfi, y al final no pasó nada de eso. Durán Barba siempre quiso una mujer. Claro. Lo que digo, algo habrá que darle al radicalismo porque se quedó absolutamente sin nada. Hay listas todavía. Hablanse de las listas, con la conformación de las listas. Dejamos el café abierto. Rey, quédate por ahí. En Madrid es muy tarde, cinco horas. Se está laburando allá, Reinaldo, por eso anda por Madrid. En un ratito volvemos. Sí, ¿dejame decir algo más? Sí. El radicalismo es el gran convidado de piedra de Cambiemos y todo indica que mañana, no sé cómo decía Jonathan, cualquiera sea el nombre que finalmente quede en esta transformación hacia el peronismo, sigue siendo el gran convidado de piedra de la estructura nacional encabezada por Mauricio Macri. Creo que esto es un dato ineludible a la hora de analizar, independientemente de que sigue perteneciendo a esta coalición y se da algo muy singular en la Argentina que es el choque de dos planteos distintos, de dos modelos de país distintos. Pero aún con todo esto, yo le quitaría dramatismo. Creo que hay que empezar a quitarle dramatismo a la política en la Argentina. Se van separando las aguas y hay dos modelos para elegir, independientemente de que La Baña quizás sea beneficiado por esta decisión de Pichetti. Gracias.